Hola que tal Hoy vengo a hablarte de Mi marca Ya se que has leido en el titulo Que estoy creando algo unico Y es cierto pero esto te lo voy a contar En un ratito así que espérate por favor Porque antes quiero dar unas aclaraciones Que no declaraciones Respecto a mis marcas en realidad Tengo dos Y una es sorpresas divertidas Y la otra es nadurines Y es que puede que tu ya me conozcas Pero puede que otra persona este viendo este video Por ejemplo tu Por primera vez estas aquí Y me ves a mi y no me conoces de nada Así que voy a hacerte una aclaración muy rápida Yo me llamo Nuria Como dice mi canal Y por cierto sígueme en mi instagram También soy Nuria de Nadur Porque si no lo haces te vas a perder un montón De contenido que no puedo subir en youtube O sea que no tengo la misma facilidad Y ahí voy subiendo fotos, historias y cosas Pues diferentes Espero que te guste Dicho esto Además de llamarme Nuria y de tener un instagram Bla 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 Pues en realidad yo soy youtuber De un canal infantil Se llama sorpresas divertidas Pues claro que sí No lo crees Te digo yo que sí Y yo creo que no Está muy equivocada La vaca siempre gana Creo que estás muy equivocado El tigre siempre gana Sorpresas divertidas También tengo otros canales Algunos infantiles Algunos no Pero el principal es sorpresas Y es el primero que cree en realidad Y el que más trabajo Con más asiduidad al menos Así que esta es mi primera marca Marca que además No es que sea marca por así decirlo Es que es marca registrada en muchos países Porque sí Todas esas cosas hay que terminar haciéndolas Y esta marca lo que contiene en ella Es todo el peso audiovisual Es decir Todos los vídeos que publico en Youtube En Facebook Instagram Bueno material en otras redes Tenemos también una aplicación Donde están nuestros vídeos O sea Todo lo que es la plataforma Vídeo de sorpresas divertidas O audiovisual Si son fotos y blogs también Pertenecen a eso A la marca sorpresas ¿No? Que es la que da el entretenimiento A millones de niñas y niños En promueve Que fuerte Worldwide Entonces ¿Qué pasa? Luego está la marca Nadurines Otra marca que también está registrada Y todos esos rollos Pero esta marca No ofrece entretenimiento como tal Sino que ofrece un producto Que son las muñecas Nadurines ¿Vale? Yo creo que dicho esto Diferenciamos Lo que es Mi marca audiovisual De entretenimiento Sorpresas divertidas Que a raíz de esta marca Se ha podido crear Una marca de juguetes Por ahora solo muñecas Que se llaman Nadurines Juega y me va al planeta Y en este canal Básicamente Lo que hago es enseñarte Lo que hay detrás De estos canales infantiles Esta creación de marca Mi e-commerce Porque todo esto Lo estoy vendiendo A través de una tienda online ¿Cómo funciona todo esto? Y también me vas a encontrar Dándote la chapa Pues así como hoy No, es que me encanta hablar De verdad Me encanta Bien, ahora sí Voy a contarte Por qué estoy haciendo Algo único E irrepetible Algo absolutamente Extraordinario Mágico Brutal Sensacional Bien, pues voy a dar por hecho Que ya conoces La marca Nadurines Porque si no la conoces Lo puedes googlear Lo puedes buscar en Youtube Ya sabes Cuál es su mensaje Y quiénes son estos personajes Tan adorables Y así puedo pasar Directamente a contarte Qué es Eso tan único Pues bien Aparentemente Los nadurines Los estamos Dando a conocer Como unos seres mágicos Que cuidan de la naturaleza Así que El primer mensaje Que dan Y lo que los hace Diferentes Del resto de muñecos Es que tienen una historia Con la que transmiten Estos valores Los valores De cuida Mi mal planeta Conoce la naturaleza No hace falta Que estés reciclando Todo el tiempo Yo solo quiero Dar pequeñas gotitas De amor Por la naturaleza De conocerla Todo esto lo hacemos No solo con los vídeos También en el blog De la página web Damos un montón De material Super interesante Para familias Para que podáis Conocer mejor La naturaleza Y al conocer mejor algo Está demostrado Que se tiende A cuidarlo más Pero ya dicho esto Realmente es otra cosa Otra cosa De la que no estoy haciendo Nada de publicidad No estamos promocionando La marca En este enfoque Pero es algo Que si te das cuenta Porque igual no te has dado cuenta Pero cuando te des cuenta Vas a flipar Todo empieza En el año 2018 Bueno ahí en el 2018 En realidad Yo empecé a crear Mi muñeca Fue Neala Fue la primera Entonces no existían Los nadurines Sino que era Neala de Nadur Porque Neala Venía de un país Ficticio Que se llamaba Nadur Y entonces Al completar la colección A finales del 2019 Que ya fueron Los hijos De los cuatro elementos Neala es tierra Luego está Petra Que es juego Nil es agua Y Malik es viento Y entonces si que Tuve que darles un nombre Y ahí si pues creé La marca Nadurines Que pasa con los nadurines Primero Los nadurines Son cuatro Cuatro oportunidades De hacer algo muy diferente A mi me hubiera encantado Sinceramente Hacer muñecos Que todos ellos Fueran distintos Que uno tuviera Los ojos muy grandes El otro muy chiquitos Con rasgos orientales Africanos Pero aquí tenía yo Un super límite Que era el bolsillo Yo hice un molde Es la cabeza Y el molde de la cabeza Además lo tuve que Lo tuve que registrar En esto de la propiedad intelectual Y del diseño Y no sé Que nombre tiene Ahora no me acuerdo Es un proceso un poco Cansado Y costoso Así que Tenía que mantener El mismo molde Para todos los muñecos Todo este rollo Es para decirte Que Encontré Un grave problema En el mercado Del juguete Porque no se vendían Muñecos Que fueran De diferentes etnias Y razas Me di cuenta Que había una marca Y esta marca Pues tiene un Muñeco Bebé estándar Es que no quiero decir el nombre Si no me muero de ganas Bueno Que antes Los vendía Asiduamente En todas las tiendas Ya no solo online Pues diferentes Modelos de etnias Y razas De repente Ves que solo están vendiendo Muñecos rubios Piel blanca Ojos azules Y porque han dejado de vender Pues porque No se vendían Pero claro Estamos hablando de muñecos Es un producto Que va hacia los niños Es un producto Que no solo entretiene También educa Aunque no te des cuenta Y ahí es cuando dije Es que no puede ser No puede ser Yo tengo una herramienta Muy fuerte Que es mi canal de Youtube Y yo no quiero que esto sea así Porque Realmente No se si es la elección del niño O es la elección del padre Que compra O madre O la juguete Aquí hay algo Al final Las niñas y los niños No compran los juguetes Los piden Pero piden los juguetes Que se les muestra Claro Eso depende mucho De las campañas de publicidad De De como se exponen Los juguetes en las tiendas Vamos a intentarlo Pero Tienen que ser muy distintos No por el hecho Del color de piel No porque Unos tengan los ojos De un color o de otro No, no, no Hacerlos distintos No sea lo importante Que no se fijen realmente En lo distintos que son Y ahora si pensaréis Estás flipando O sea Estás hablando de muñecos Por favor Pero es que yo les doy vida A mi otro canal Tienen un carácter Tienen una personalidad Son personajes Yo pensé que aquí Mi apuesta de valor máxima Era probar en hacer Diferentes tonalidades De piel Y ojos Y pelos Y no potenciar esto A la hora De promocionarlos Por esa razón Te lo estoy contando En este vídeo Y probablemente No voy a ir Anunciando esto A los cuatro vientos Es solo para que lo tengas presente Tú que me sigues aquí En este canal de YouTube Así que ahora voy a decirte Cómo se venden los nadurines Y si realmente Los tonos de piel Han afectado a sus ventas Pues no Para nada El primer nadurín Más vendido Es Neala Pero claro Neala tiene una explicación Neala lleva un año más En el mercado Lleva más tiempo de promoción Cierto es que A día de hoy Sigue siendo la que más se vende Pero no con mucha diferencia Pero el primer año En la tienda online Realmente fue muy flojo Y se vendieron Muy pocas Neala La segunda nadurín Más vendida Es Petra Petra de ojos verdes Pero piel tostadita Pelo rojizo Ella es la segunda Más vendida Podría ser Neil Que también es de piel caucásica Y ojos claritos Pero no Y ahí viene lo divertido El tercer nadurín Más vendido es Malik Tiene unas posiciones Muy muy buenas Los dos De piel más tostada O sea Dos muñecos Que para otras marcas Aquí en España No sería rentable hacer Y crear Ni vender Pero en cambio En mi caso Se están vendiendo más Que Neil Por ejemplo Que es caucásico Y además con muchísima diferencia Es decir Que Neil Igual tengo que yo también Estrujar un poco la mente A ver como le monto historias Para que las niñas y niños Le quieran igual La cuestión Es que no importa El color de piel No importa Como sean por fuera Los muñecos Sino que Como son por dentro Y ahora Si volvemos a lo de Nuria Te estás flipando un poco Se te está subiendo El muñeco a la cabeza Pero es que Es un experimento Que está dando Sus resultados Yo en ningún momento Estoy diciendo en los vídeos Mira a Petra Que es morena Mira Neala Que blanca que es En ningún momento Ni entre ellos En las historias Hace ningún comentario Por su aspecto físico Punto súper importante Esto es lo que Estoy haciendo Que es único En cuanto a juguetes Y muñecas Y ahora igual Vedrán otras marcas Con más dinero Y tal Y se pondrán a Intentar imitar cosas Porque no es la primera vez Que pasa Entonces yo lo que hago Con las historias Es centrarme mucho En sus personalidades En sus caracteres En sus sentimientos En la historia en sí A veces no hace falta Darle mucha importancia Ni intentar transmitir mucho Es como El tema en educar Este amor por la naturaleza Pero ya doy por hecho Que mis seguidores Son súper inteligentes Y saben muchas cosas Saben que no hay que Tirar basura al suelo Saben que hay que Reciclar Entonces no hace falta Tratarles como tontos Porque no lo son Y tampoco hace falta Agobiarles Ni estar constantemente Enseñando algo Esto ya lo tienen En la escuela Y conmigo vienen A divertirse La cuestión es que Quiero entretenerles Nada más Y mientras estoy Entreteniendo mis vídeos Les estoy mostrando Un producto que he creado Diferentes Entre sí Ni a ellos Les importan Nada Sus diferencias Esto es De verdad Es algo único Y me da a mí Me da como Un sonido Darme cuenta De que Es posible Claro que es posible Vender muñecos diferentes Si pudieran Más diferentes Aún los haría Y seguramente Se venderían igual Unos más Otros menos Pero sin estas diferencias De las que yo he descubierto En otras jugueteras Padres y madres Tenéis aquí Algo muy poderoso Y es que tenéis En vuestras manos El que puedan Vuestros hijos Y hijas Jugar con el juguete Que sea Sin importar Como sea Porque eso Les educará En sociedad Eso hará que En un futuro Se interesen Por cómo son Por sus carácteres Y tengan más afinidad Con uno O con otro Por cómo son Cómo se comportan No por cómo se ven Parece muy obvio Pero Es así O sea No están todas partes Así que resumiendo Un poco Así que resumiendo Un poco Estoy demostrando A todo el mundo Con este vídeo Que se venden Igual Unos muñecos U otros Sin importar Su aspecto físico Hablando En términos Sociales Y que no venga Nadie diciendo Bueno es que igual Los estás vendiendo más Porque vendes también A otros países Cierto Durante dos meses al año Vendemos de forma internacional No lo hacemos el resto del año Pero Es falso Porque el 98% De los muñecos Que se han vendido Hasta ahora Han sido todos Aquí En España Y yo creo que con esto Ya he dicho suficiente No Se me olvida una cosa Súper importante Estamos creando un producto nuevo Para este año Bueno es que igual Todo esto te lo voy a contar mejor En otro vídeo Yo estoy Casi aterrada de sacarlo Y vais a flipar muchísimo Con esto Que os voy a contar Y a enseñar No puedo deciros mucho Más que será Un producto Pensado Para todas las edades Pensado Ya sea Para jugar Para decoración También O para Incluso Hacer alguna broma Ay es que es muy chulo Bueno Suscríbete a este canal Para no perderte Esta super novedad De este año Y además Puedes dejarme un comentario Y un like A este vídeo Para darle mucho Mucho cariñito Y que yo pueda Seguir contando Mis cosas Detrás de las cámaras De un canal infantil De youtube Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós